¿Qué es la historia de Victoria Chagoya? ¿Qué es la historia de Victoria Chagoya? ¿Qué es la historia de Victoria Chagoya? En 1996 la nombraron como investigadora emérita de la UNAM en el Instituto de Fisiología Celular. Sus investigaciones más destacadas se han centrado en el estudio de la adenosina en distintos tejidos, así como el daño hepático por cirrosis. Esta sustancia fue patentada en 2003 por la UNAM con el nombre de IFC305. Actualmente la doctora Chagoya tiene 87 años y los acaba de cumplir este diciembre. Su trabajo ha sido plasmado en más de 60 artículos científicos publicados en revistas internacionales que son ampliamente citados en la literatura internacional. Por ello ha tenido el reconocimiento nacional e internacional y tener el máximo nivel tanto en la UNAM como en el Sistema Nacional de Investigación. Entre sus premios más destacados están el premio de la Academia Nacional de Medicina, el premio Canifarma 1996, el premio en el área de innovación científica, la medalla José Laguna García, Sor Juan Inés de la Cruz. Por todo esto la doctora Victoria Chagoya, científica mexicana, puede ser un muy buen ejemplo para las nuevas generaciones.